Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al sorteo de preopinantes del Tribunal de Apelaciones Sala Laboral de la Sexta Sin Conscripción Judicial del Alto Paraná. Estando presente el día de hoy la Presidenta del Tribunal, la abogada magistrada Alba Centurión García de Zúdiga, la vicepresidenta abogada Ivette Walter de Troyes y la vicepresidenta segunda miembro abogado, la abogada Berta Ábalos. En cumplimiento de la resolución dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia número 8262, damos por inicio al sorteo de la fecha, que consta de 15 expedientes, de los cuales 9 corresponden a datos interlocutorios y los restantes 6 corresponden a sentencias definitivas, de entre los cuales la doctora Berta Ábalos se encuentra comprendida con causales de excusación en 5 expedientes y 1 expediente, de los cuales la doctora Ivette Walter de Troyes se encuentra con causales de excusación. El sorteo de hoy iniciamos ingresando todas las bolillas enumeradas del 1 al 20 al tronchero. En el caso de que uno de los expedientes asignados a las miembros en los cuales se encuentran excusadas y en la bolilla en la cual corresponde al expediente en la cual se encuentra excusada, automáticamente será integrado con la miembro natural que sigue en orden del turno y de la presidencia. totalizando 15 bolillas que corresponden a los expedientes que serán sorteados en día de los expedientes. El primer expediente sorteado es el número 7, caraculado como Ismael Adorno Rodríguez y otros contra el daicubinacional sobre reintegro del trabajo y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El siguiente expediente corresponderá a los conceptos laborales, quien será la primera vez la presidenta, la autora Alvarse Rubio de García. El siguiente expediente será integrado por la autora Ivette Walter, con la numeración número 15, caraculado como acolinar dávalos contra itaicubinacional sobre reintegro del trabajo y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El siguiente expediente corresponderá como propinante la autora Alvarse Rubio de García, con la autora Berta Ábalos, con la numeración número 12, caraculado como Marcos, Rizatino, Casal y otros contra G, S, C, A y otros sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El siguiente expediente estará como propinante la autora Alva Centurión de García. La numeración número 13, con la doctora Alvarse Rubio de García. Caraculado como Martín Luis Estivel, contra Nelson Ramón Ramírez y o quienes resultaron responsables sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El siguiente expediente estará integrado por la autora Berta Ábalos y Beth Walter. La numeración número 6. La numeración número 10... Caraculado como Alba Mariela Ayala Prieto contra VidalMED S.A. Sobre reitero al trabajo y cobro de guaraníes en conceptos laborales. El siguiente expediente como propilante la doctora Alba Centurión. La numeración 1. César Romeo Rodríguez Mato contra Itaipubinacional sobre reposición en el cargo y cobro de dólares americanos en diversos conceptos laborales. El siguiente será propilante la doctora Yvette Welker. Número 4. Caraculado como Mayara Isapú Santacruz Maíz contra Isidro Martínez Espínola sobre cobro de guaraníes en conceptos laborales. El siguiente expediente será propilante la doctora Berta Ábalos. Es el número 5. Ella se encuentra excusada como miembro natural que sigue en orden de turno. Automáticamente será integrado por la doctora Yvette Welker. Alba. Alba Centurión. El expediente que sigue será integrado por la doctora Berta. Vista que el anterior se encuentra excusada en el número 8. Caraculado como Calixto Fernández y otros contra Víctor Manuel Candia y otros. Vio quienes resultarán responsables sobre despido y justificado y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El siguiente expediente será propilante la doctora Yvette Welker. El número 3. La cual ya se encuentra excusada. Será integrada automáticamente con la miembro natural que sigue en orden de la doctora Berta Ábalos. El expediente está calculado como Ariteófilo Pacundes Cordeiro contra firma comercial de Silo S.A. Sobrecobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El siguiente expediente estará como propilante la doctora Yvette Welker. Y el número 14. El número 14. En vista de la general anterior se encuentra excusada. Estará caraculado como José Miguel Ailar Chávez contra Silo Arauda Melgarejo. Sobrecobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El siguiente expediente es la doctora Berta Ábalos con la numeración número 11. José Miguel Ailar Chávez. Sería corrección. El expediente Augusto que no pernúñez contra Itaicubi Nacional sobre violación de la libertad sindical número 11. Y por último, la doctora Alba Centurión, nueve. Claudia María Gómez contra Carlos Esteban Roa y o noticias del este sobrecobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. La doctora Alba Centurión, nueve. La doctora Alba Centurión, nueve. esos conceptos laborales, totalizando cinco expedientes para el trabajo en una de las piezas. Así, damos concluida el acto, las señoras magistradas del Tribunal de Relaciones firman la presente acto. Muchas gracias.